La escalada deportiva se ha vuelto muy popular en las dos últimas décadas. En 1985, un grupo de escaladores se reunió en la localidad italiana de Bardoneccia, cerca de Turín, para participar en un evento llamado Sportroxia, que se convirtió en la primera competición organizada en la que los participantes debían escalar en un tiempo determinado. El primer evento en un muro de escalada artificial, se organizó en un gimnasio de Baux-en-Bélin, cerca de Lyon, Francia, en 1986. En pocos años la construcción de rocódromos ha contribuido a la popularidad de la escalada deportiva, haciéndola accesible a todas las personas. Según la Federación Internacional de Escalada Deportiva, 25 millones de personas escalan con regularidad, datos de 2012. Lead. La escalada de dificultado Lead en inglés, consiste en superar un muro de 15 metros en un tiempo de 6 minutos, y llegar tan arriba como sea posible, resolviendo cada uno de los pasos a la vez que se progresa asegurando la caída en cada una de las cintas express colocadas a lo largo de la vía. La escalada de dificultad es sobre todo resistencia, porque se realizan varios movimientos de una sola vía, pero con un único intento. Se progresa con, una cuerda y un arnés para mantener a los escaladores seguros. Boulder. En bloque la escalada se practica en un muro de cerca de 4,5 metros, no requiere de cuerda y las escaladas son más cortas y están más basadas en la fuerza y la coordinación. Los escaladores nombran a cada bloque problema y cuentan con tan solo 5 minutos para resolver cada bloque. El objetivo es resolver el máximo de, problemas o bloques, con el menos número de intentos posibles. La parte más compleja de esta disciplina es que los escaladores no pueden ver los bloques hasta que no se enfrentan a ellos en competición. De manera que escalan a vista y sin referencia externa de cómo resolver el bloque propuesto por los equipadores. Speed. La disciplina de velocidad consiste en superar un muro estandarizado de 15, metros de altura. El objetivo es ser el más rápido en llegar al topo punto más alto de la vía. Un buen tiempo en la femenina sería entre los 6 y los 7 segundos. Una buena marca en la competición masculina está alrededor de 6 segundos, llegando a estar por debajo. Los récords del mundo de velocidad se establecen en 6,964 para mujeres y en 5,208 para hombres. El mejor tiempo español en el muro de, velocidades para Eric Noia con un tiempo de 5,89, y en mujeres para la juvenil María Laborda en 8,47.